Sigue hablando rico, rico Báilale, báilale Quiero volar, volar Y llegar hasta tu lado Para que sepas que soy de ti enamorado Salud a la Blanquita Rico, sabroso ¡Achoí! Dice mujer, oye mi canto Con mi querer, todo te entrego Sábelo bien, nunca te olvido mujer Te buscaré por mar y tierra Y si tú estás allá en el cielo Le pediré a Dios eterno volar Quiero volar, volar Y llegar hasta tu lado Para que sepas que estoy de ti enamorado Quiero volar, volar Y llegar hasta tu lado Para que sepas que estoy de ti enamorado ¡Muy! ¡Y báilale, San Miguel! ¡Échale bonito! Y cuando estés entre mis brazos Para que sepas que soy de ti enamorado Quiero volar, volar Quiero volar, volar Y llegar hasta tu lado Para que sepas que estoy de ti enamorado Dice mujer, oye mi canto Dice mujer, todo te entrego Sábelo bien, nunca te olvido mujer Te buscaré por mar y tierra Y si tú estás allá en el cielo Le pediré a Dios eterno volar ¡Sábelo bien! ¡Sábelo bien! ¡Sábelo bien! ¡Sábelo bien! ¡Sábelo bien! ¡Sábelo bien!